buenos saludos amigos aquí seguimos con la caminata que traemos esto está en la misma ruta 3 de acá de New Hampshire es un lugar muy bonito si ven está lleno allá arriba de rocas es una montaña muy alta lástima que me lo pueda acercar con esto pero si ven hay una montaña muy alta así que espero les guste todas estas vistas que les llevamos así que aquí seguimos con la caminata que llevamos si ven ahí vienen lo que son las excursiones también el mismo camino de nosotros pero si andamos bien es que nosotros vamos por los lugares bonitos por eso por eso nos andan siguiendo si ven está allá arriba ya los árboles se ven blancos están llenos de nieve porque ahí está está bien frío ya parece que ha llovido y ha nevado también así que parece que están frizados ya aquí bueno les voy a mostrar lo que es una de las rocas que se encuentran acá están llenos de minerales se ven como brillantes a ver qué mineral es que el que es y le puedo dar un acercamiento así que yo creo que es oro es el material que tiene se ve como brillante pero se ve amarillo así que bueno yo creo que es oro porque los palos son amarillos yo creo que de ahí depende bueno espero les guste las escenas que les llevamos de acá de este lugar y vénganse por acá que vayan a disfrutar de estos bonitos colores de la naturaleza en este tiempo está un poquito frío pero no es tanto no es tanto el frío que hace pero si vienen ya más después bueno acá es muy muy frío en este tiempo es un suéter Lili como como te ha gustado el viaje Lili te ha gustado el viaje bonito ya todo lo de allá arriba está lleno de nieve ¿no? todos los palos pero es que allá por el viento te pégate le dije que quédense que te pégate rators de que abandonan la calle ya que te pégate tiene que tener miedo y bueno vemos a la noche pero bueno saludos por aquí les traemos otras tomas de este lugar aquí estamos en lo que es Cangamangos Highway es otra otra calle muy bonita que se pueden disfrutar a unas vistas muy bonitas muy llenas de colores y por acá también están lo que son un río en el cual hay unas cascadas muy bonitas así que aquí les traigo otras otras tomas para que las puedan ver por acá seguimos viendo a ver qué lugares nuevos los conocemos y les llevamos a ustedes también para que puedan disfrutar de estas vistas espectaculares bueno si pueden ver pues aquí vienen muchos turistas a esta zona aquí está lleno de gente porque en este tiempo hay muchos árboles que cambian de color así que las vistas son espectaculares todo el mundo está viendo cómo tomarse su foto de recuerdo para llevar por acá hay unos si bien el agua es bien cristalino en este tiempo ahí el tiempo entre unos días ya se pondrá bien bien oscura porque cuando botan los árboles las hojas el color del agua cambian las hojas caen en el agua y ya el agua se vuelve más con un poco más marrón un poco más oscura pero es por ese motivo de que si bien ahorita si el agua es muy cristalina se ve bien clarito el agua pero ya entre unos días yo he venido en diferentes épocas de estas zonas y ya con el pasar del tiempo ya se pone de diferente color el agua pero ahorita está muy cristalina muy bonita y bueno por acá les llevamos estas imágenes y si tienen la oportunidad pues vengan a esta zona que van a disfrutar de un lugar muy bonito los colores ahorita muy bonitos así que vengan para que van a disfrutar de unos de unas tomas muy espectaculares así que por aquí les traemos los colores a la zona de una zona ya que me va a disfrutar de los corrales y se dengan a las camas de un salón y si les pierdes de la forma muy creativa el saludo y pon our el saludo y el saludo y ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Algo que tenga que decir? ¡Gracias! Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño Estoy cansada ¡Mandera! ¿Ven que está bonito el view? Disfruten Que esto no lo traigo todos los días Nosotros lo hemos traído Así que disfruten de la vista Ahorita Y es la última Bueno, allá abajo también Ya nos la vuelvo a sacar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!